¡Hey! ¿Qué tal Spartan? Estamos con un nuevo video bastante rápido para avisarles de una nueva noticia de Halo Infinite. Al parecer el día de mañana 19 de julio tendremos una nueva actualización en Halo Infinite y considero que esta nueva actualización será algo interesante, pues esta se llamará Alpha Pack y su descripción es el siguiente. Continúa el viaje de tu Spartan mañana con Alpha Pack, experimente nuevas escenas narrativas, un pase de evento gratuito con cosméticos únicos y la emoción de la casa. Como saben Spartans actualmente en el modo multijugador de Halo Infinite tenemos una nueva historia, la cual por ahora no ha concluido, y esta historia narrativa va continuando poco a poco con nuevas actualizaciones. En donde nos quedamos en la última vez fue que conocimos a unos Spartan llamados Lobos Solitarios, y uno de ellos tenía un pequeño problema, pues la primera inteligencia artificial conocida por parte de los desterrados se había infiltrado en la interfaz neuronal de uno de estos Spartans, y hasta donde sabemos esta inteligencia por fin ha salido. Así que al parecer por fin el día de mañana tendremos la continuación de esta historia. No sabemos realmente si será una actualización tan grande como lo fue en su tiempo con la segunda temporada, pero bueno supongo que se agradece el no tener que esperar seis meses para nuevo contenido. Así que Spartans esperen bastante contenido el día de mañana, posiblemente estaremos haciendo un directo para jugar con seguidores y ver que tiene de nuevo esta nueva actualización. Posiblemente entre las filtraciones que hemos obtenido en los últimos días es que llegará muy pronto el DMR, el cual inclusive ya tenemos un modelo y una vista previa de esta arma. Sin más díganme en la caja de comentarios ustedes que podrían esperar de esta pequeña actualización. Sin más like suscribanse, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. like to see what you can do when the only one who has your back is you